ah que bonita parza animal es hermoso no traemos ni boca ni mierda, no? ah ahí se te va a soltar, parza, por dos centímetros no te suelto está buena, no está tan chiquitica como la vienes a ver espérame, yo le tomo la foto no, aquí no, no, no jeje ahí yo voy a sacar esto de aquí dame un segundo compra vamos vean al alita eva ¿lista papá? bueno, primera mujer vamos a liberarla muy bonita lo puso a nadar bien ahí mismo si claro usted que dijo que vea le voy a tirar cuchara que nunca he tirado bien nunca había sacado un barra con una cuchara si, si no me gusta que hay que tirar cuchara así porque no le toco mucha confianza pero pero lo que dijo Tico está haciendo sol pero hay que hacerle escaso si, no, es aquí la mojarras pegada con cuchara yo he pegado varias pero no es lo que más tiro aquí está bien agarradita yo le tomo una pero hay que ver el video jajajajaja compañero otra mojarrita la tercera es el día se lleva tres este muchacho no se va a tocar comprar un buzo de esos vea el de la mojarras gracias a la gente de Bacrack que nos patrocina que es mentira no, si hay algo para nosotros nos dice ya se le tocó echarle vuelo ahí se fue todo bien que está buena está jalando chévere que gusta esta tabla no, si está bonita está buena está muy buena chacho, vea hasta que me saqué esta desgraciada posta, muy bonita hace mi un jugador tomale una foto así eso es capaz con el celular velo aquí está atrás ahora queda con la cabeza mucha como que tablota no, no, no pero solo a la mojarra es que se vea el señorito así no vaya a saltar perrito dele por arriba eso así eso tomame hace mi hija te molesto trae ven y quítame la gorra ah pero ponga la derecha yo no creo que era capaz pero va a intentar bueno vamos a quitarle este coso y la soltamos oh, está muy grande ya está grandota va a colaborar mía ahí a ver si es que la trago toda montélo para adentro de eso vean ahí ya, ya ahí sale facilito eso eso es que no se lo vaya a clavar por debajo otra vez está bien pegado eso ahí lo grabo en Ligera vamos a mirarla bien cerquita para que vean los colores en aguas de hace rato vamos a acercarla ahí no deja ver si vean eso vamos a soltarla ahí está bien con este con este señuelito ahí sí fue excelente gracias compa todo bien bueno como ojalá es bueno parce ay marita oscurita oscurita esa está muy bonita con esa con la completa 4 ¿te pasa la pinza? sí sí esta es la 4 ¿y dónde la metí? de atrás detrás de mí ¿dónde? mirando para todos lados está bien bonita esta mojarrita la cuarta del día está yendo súper bien con cucharita con la meps aglia está oscurita esta mojarrita necesitamos la más oscura de todas ahorita ahí está cambiando de color hasta que salga negra y cabezona ya hubiera subido desde hace rato eso está bueno eso está hablando caridosa primera vez que he saltado una mojarra ¿cuántas llevas? cinco ya pinmaría sí está bonita no pero ahí sí me tiró una yo creo que era otra más está bueno hoy el día con las mojarritas están saliendo bonitas vamos a liberarlas nos falta y no el negro ahora salió lozgất ay un músico sí 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 ahora si ya iba a estar mojada ya la deje chapalierma me voy a acostadita en la cama esta muy buena esta muy bueno el pique vamos a soltarla esta super peliona muchas gracias cae una arepita quedo como una raclina esta muy monedita no no esta muy chiquita me has dicho que quedo como una raclina jajajajaja asi son duerte la nariz esta un bar bien grande jajajajaja un bar a la traca la vas a soltar asi yo le iba a tomar es que la foto jajajajajaja jajajajajaja esta un bar a la traca se puede recostar va a ver a mocha andamos ahora saltando oiste que fue un salto ya verlo dije es el que es el mejor agujacito que vea ya me enseño el punto esta bueno y esta bonito muestra aladero esta basic y 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